Se terminan y hacen un circo de sus vidas, porque así se ve, un circo de sus relaciones. Ustedes exponen y la gente habla. Ustedes dicen y nosotros comentamos. Si ustedes no sacaran sus cosas a la luz pública, nosotros no tuviéramos material para hacer comentarios. Entonces... ¿Favorables o desfavorables? Así es. Entonces, ya se han dado y se han suscitado este tipo de inconvenientes, donde terminan, se ponen los cachos o no se los ponen, se sacan los cueritos al sol, se dejan estos. Los perjudicados siempre, escúchese bien, siempre van a ser los niños, los menores. Porque ellos no tienen ni voz ni voto en el momento en el que ustedes se divorcian o se separan. Ellos no tienen ni voz ni voto cuando usted está despotricando contra su pareja en las redes sociales o en los medios de comunicación. Los niños son los más afectados cuando ven que su padre está peleando y después se quieren reconciliar y casi como si nada ha pasado y están que se les subieran delante de los niños y ese es el ejemplo que les dan a las criaturas.